¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy tengo un vídeo muy especial de una de las carreras que tenemos en noviembre que será solamente la carrera para cerrar esta temporada casi un poco desastrosa pero bueno, estaremos en Castellón finalmente compitiendo y vosotros diréis, ¿pero qué estarás haciendo? ¿Corriendo, en bici, nadando, triatlón? Pues bueno, vamos a estar corriendo por trail y haciendo bici de montaña ¿Dónde? En el territorio templario, la experiencia Run and Bike Os comento, esta nueva disciplina que me llama mucho la atención porque te dan la posibilidad de, son dos días, un fin de semana el 1, 2, 3 de noviembre en Castellón y además de ser una ruta templaria, de donde van los templarios donde están los castillos templarios, es una pasada ya os dejaré alguna imagen lo bonito que tiene, es que han juntado a toda la gente y van a hacer un campamento, que se llama el campamento templario que será el día 1, 2 y 3, como digo, noviembre y lo bueno es que tú puedes elegir entre hacer los dos días de competición que son dos días de bici, de montaña que serían dos etapas de 171 kilómetros con 3.100 positivos, que está muy bien además ya conocemos Castellón, que es bastante técnico o la experiencia Run, que son dos etapas 90 kilómetros y casi 3.000 positivos, que va muy bien o la que a mí me encanta que tengo una sorpresita, pero no me voy a develar aún que será la de Bike and Run Experience que es el primer día 105-106 kilómetros de mountain bike con 1.700 positivos y el segundo día 30 kilómetros corriendo con 1.100 positivos que eso es una pasada ¿con quién lo haremos? junto a Jorge B. Finisher si no lo conocéis, os dejaré el canal abajo pero bueno, si no lo conozcáis es para mí un gran amigo y un gran compañero de YouTube los de Run Bike Experience nos han enviado la ropa la verdad es que se han portado genial ya hemos visto las tiendas de campaña y tienen una pintaza mirad, aquí tenemos los calcetines que los he puesto así para que vieseis ¿veis? Run and Bike la verdad es que toda esta ropa está en venta por si la quisierais y la verdad es que va muy bien la tenemos que probar nos la vamos a probar calcetines luego tenemos aquí el Mayotte mirad que bonito aquí lo tenéis Run Bike Experience Castellón Rota Templaria a mí me chifla y también el culote que todo es de la marca Ovi que va muy bien ya sabes que la marca Ovi que tiene un puntito más de las demás en el tema de bici y además aquí tiene una frase que me encanta que es Fortes Fortuan Ayubat que es como fuerte para los daces o algo así bueno luego me pondré la ropa y así como tengo que también entrenar y salir en mountain bike ya la probaremos os quería dejar simplemente la página web mirad mirad aquí tenéis como veis Bike and Run Experience esta es por ejemplo la bici correr que hay que ver si etapa 1 corriendo aquí está el circuito y luego aquí opa volvemos deporte de cultura de Allenda como vemos aquí Bike Experience y si bajamos veis como 1, 2, 3 de noviembre y tenemos la experiencia en bici experiencia corriendo y la experiencia corriendo y en bici aquí está más o menos el recorrido como lo dice pues eso Castillo Mediovales bueno campamento templario bueno la página está muy bien además con puta hitra así que también te da 4 puntitos para UTMB como veis pues hay una prueba open aquí está por ejemplo donde dormiremos el campamento y bueno está muy 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 interesante todo esto apuntaros antes de que suban los precios porque luego subirán los precios y me diréis Julio es que ahora cuesta más dinero ya pues apuntaros en el momento o a ver si vais a apuntar y ya no va a haber inscripciones así que mi recomendación es que os apuntéis hay dos modalidades está la weekend que es pues todo el fin de semana o está la open vale vosotros decidir y bueno y apuntaros así que nada os dejo abajo en la descripción la página donde está toda esta información y luego vosotros pues lo podéis elegir que queréis hacer el open por ejemplo solo la solo el trail corriendo pues me parece son 40 euros que queréis hacerlo en bici creo que son 50 que por ejemplo lo queréis hacer todo el fin de semana pues mirad muy simple todo el fin de semana sale 105 115 120 euros dependiendo lo que queráis si queréis venir con la pareja y solo competir tú si queréis competir los dos pues bueno pues ahí está todo así que con todo esto ahora sí que ya os dejo está en Castellón buena temperatura en noviembre ya sabéis que allí es espectacular todo así que iríamos a disfrutar además con compañeros youtubers no quiero decir nada más pero hay que estar hay que estar hasta luego suscríbete dale al like